Mi nombre es Macarena Riegada, seleccionada chileno de atletismo paralímpico. Mi nombre es Brenco Oseo y practico atletismo. Yo soy María Magdalena Yañas. Yo practico para powerlifting. Mi nombre es Oliver Elliot, soy nadador, seleccionado chileno y elijo vivir sano porque tengo una muy buena rutina, me alimento muy bien y sirve mucho para la salud. Yo elijo vivir sano porque me mantiene saludable, pero principalmente me ha ayudado a cumplir mis sueños, que es triunfar en este deporte que es lo que me gusta. Enseñémosle a los niños que son el futuro de Chile, a comer rico y saludable y a disfrutar en familia el aire libre. Yo tengo la convicción de que se pueden lograr las transformaciones necesarias para construir un país más sano, más saludable y más feliz. Por eso yo elijo vivir sano. Yo elijo vivir sano. Yo elijo vivir sano. Yo elijo vivir sano. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile.